¡Suscríbete al canal! Con quien ya hemos hablado más de una vez y siempre es un gusto volver a presentarlo en este programa, me refiero al doctor en Ciencias Sociales, economista, profesor universitario de la Universidad Nacional de Rosario y amigo de la casa, Julio Gambina, a quien saludo, aquí, Olivia Rebursen, junto a Marius Monzón para el programa La Liga. Te saludamos, Julio, muy buen día, muy bienvenido. ¿Estás muteado, Julio? ¿Estás muteado? A ver si ahora lo escuchamos. Buen día. Buen día. Como siempre. Bienvenido. Esto es del analfabetismo digital de cada uno de nosotros. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Julio, lo decíamos en el principio, simplemente para reintroducir la charla, obviamente el problema económico en la Argentina no aparece con una renuncia de un ministro, pero evidentemente se han revuelto las aguas y también nos permite, hoy que dedicamos el programa al tema de la soberanía y de la independencia, pensarlo en esa clave, ¿no? ¿Qué situación económica estamos viviendo y qué alternativas se abren? Mira, hay un tema estructural que atraviesa el tema económico y nuestra dependencia, que es el tema de la deuda. Y te diría que no es solo un tema de la Argentina, sino es un tema global, mundial. Mira, la deuda mundial en el año 80 era el 120% de la producción, de lo que se considera PBI, del PBI mundial, del Producto Bruto Mundial. Bueno, en el 2000 pasó de 120 a 230%, y actualmente está en el 355% del Producto Bruto Mundial. ¡Qué barbaridad! Y estoy hablando de la deuda de los países, de la deuda de las empresas y de la deuda de las personas, especialmente las personas pobres, las personas más empobrecidas, que se endeudan con la tarjeta o con la libreta, si querés, del almacenero, para decirlo en castellano. Entonces, el tema de la deuda es un gran condicionante, y encima la Argentina ha suscrito un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mediante el cual hay co-gobierno con el fondo. Y el fondo cada tres meses da su veredicto si la Argentina está bien o está mal. Y el veredicto del fondo fue que la macroeconomía argentina estaba bien en el primer trimestre, e incluso el ministro renunció ni bien terminó el segundo trimestre, y es probable que el fondo diga que la Argentina cerró bien el primer semestre, o sea, hasta el 30 de junio de este año. Pero la realidad de nuestra gente, de la mayoría empobrecida, es que algo anda mal. Incluso la propia vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la intervención del día que renunció Guzmán, destacó un dato del INDEC, que dice que en el 2021 la Argentina creció un 10,3%, pero que a la hora de distribuir, distribuyó más para la ganancia que para salarios, jubilaciones, beneficios sociales. O sea que el crecimiento se apropió en mayor magnitud por los sectores más concentrados de la economía. Eso es lo que expresa el descontento de la sociedad, especialmente la sociedad de abajo. Y en todo caso la voracidad de la sociedad de arriba, porque la sociedad de arriba sigue presionando por apropiarse cada vez más del excedente económico. Hay que insistirle a nuestra audiencia que en la economía capitalista siempre hay excedente. Aunque haya 40% de pobres, hay excedente. En términos teóricos es lo que llamamos plusvalor, plusvalía. Y el orden capitalista lo que busca es ampliar el espacio de la apropiación del plusvalor. Plusvalor. Plusvalía genera países muy pobres como Haití, provincias muy pobres como la que ustedes quieran imaginar de la Argentina. El sector más pobre del mundo genera plusvalor. Ese es el objetivo del capitalismo. Digamos que el tema de fondo es que ese plusvalor, ese excedente es apropiado por el capital más concentrado. Y en la Argentina, el capital más concentrado tiene sede en el país y en el exterior. Por eso es que hablamos de un país subordinado a la lógica de la acumulación del capital. Un capital que está acá, está en nuestro barrio, está a la vuelta de casa, está en la provincia, está en el país. Lo que consumimos tiene que ver con la dependencia. Porque consumimos productos que son generados por una organización económica dominada por capital local y transnacional. Por eso el 9 de julio es tan importante que recuperemos un proyecto por la soberanía que empieza por la movilización y la organización. Por eso hoy hay que destacar una gran concentración que, bueno, ahora a las 14.30 en el Obelisco y hacia Plaza de Malo, distintas organizaciones populares, de izquierda, sociales, políticas, territoriales, vamos a marchar para demandar el rechazo al acuerdo con el fondo. El rechazo de ahora, el rechazo de marzo, de un acuerdo, de un préstamo con el fondo del 2018, que fue un préstamo odioso, ilegal, ilegítimo, pero que lamentablemente fue ratificado y con pretensión de legalizarlo en el Parlamento Argentino en este marzo. Y se reproduce una lógica que viene desde el 83 para acá. Todos los gobiernos constitucionales, todos, han renegociado la deuda y cada quien nos dijo que con esa renegociación se terminaba el tema. Bueno, hay que seguir bregando, peleando, luchando, movilizándose para confrontar. Sin duda, Julio, en ese sentido, ¿no? Está claro que la movilización popular exigiendo una alternativa radical a esto, digo, radical en cuanto al fondo, ¿no? Pero, digo, en el marco del gobierno, pensando también que esto, digamos, obviamente la lucha es lo fundamental, pero que va a haber que gestionar situaciones en esto, una de las posibilidades, si uno lee los diarios de acá o de afuera, que hay una presión fuertísima del gran capital concentrado, de sus analistas de siempre, que hoy usan el nombre de consultoras y especialistas, y vaya a uno a saber qué otra cosa, digamos, es decir, tienen que ver con la ortodoxia liberal. Digo, ¿existe una posibilidad de impulsar que este gobierno recupere al menos algunos instrumentos técnicos que tienen que ver con la soberanía, como puede ser el tema del control de precios o el control de las vías navegables o la situación del comercio exterior y la exportación, que hoy por hoy es como un gran boom en términos económicos, ¿no? Más incluso con esta situación que nadie quiere, pero que es un hecho que es el tema de la guerra internacional. Mirá, el gobierno o los gobiernos van a ser según la presión que se ejerza sobre los gobiernos. Voy a dar un ejemplo. Cuando el gobierno planteó la idea de intervenir, expropiar Vicentín y transformarle a una empresa testigo para cambiar el modelo productivo del agro, generar una empresa testigo, en un sector clave de la economía argentina como es la producción y exportación de bienes primarios. Bueno, yo mismo con otros compañeros impulsamos una juntada de firmas y en tres días conseguimos 22.000 firmas para empujar ese proyecto. Y en los pocos días, ante la protesta de algunos caceroneros, el gobierno sabía decir que no había conseguido apoyo de la sociedad cuando no había convocado nunca a la sociedad, al movimiento popular, a generar una iniciativa de consenso mayoritario en la sociedad para transformar la cuestión agraria. Lo mismo pasó con el tema de la deuda. Yo te diría que el gobierno perdió la oportunidad histórica el 10 de diciembre del 19 de plantear que la deuda con el fondo era una deuda odiosa, impagable además. Bueno, no solo perdió esa oportunidad, sino que la perdió en marzo del 2020, que era el momento en que se planteó la pandemia, y la respuesta ante la pandemia podría haber sido que la Argentina dijera, bueno, no es el momento para pagar deudas, y la Argentina pagó durante el 2020, durante el 2021, hasta el último momento en que se llegó al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en este 2022, la Argentina pagó puntualmente. Con lo cual, yo te diría que no hay que esperar de que el gobierno haga tal o cual cosa. Yo te diría que en economía, dicho en general, se puede hacer cualquier cosa siempre y cuando tengas poder político. Y el tema es cómo se construye poder político. Vale para, digamos, si uno mira la Argentina hoy, hoy hay una disputa por el gobierno del capitalismo argentino en dos coaliciones. Bueno, el problema es que hace falta en la Argentina un agrupamiento popular social que pueda disputar gobierno y poder contra estas dos coaliciones, lo cual supone incluso organizaciones y destacamentos que actúan dentro de la coalición gobernante, como se va a expresar hoy. Hoy en la movilización a... en rechazo al Fondo Monetario está obviamente el FITU, que en el Congreso votó en contra del acuerdo con el Fondo, está una izquierda plural, social, territorial, expresada en la autoconvocatoria por suspensión de los pagos y auditoría, y también sectores que están dentro del Frente de Todos, que acumulan en organizaciones sociales, sindicales, como la CTA Autónoma, por ejemplo, y muchas otras organizaciones territoriales que siguen asentando su expectativa en el apoyo al gobierno, pero ven que hace falta una salida de carácter alternativo, movilizado, organizada. Por eso el gobierno actuará o no en función de esa presión social, sindical. Este jueves 7 de julio, por ejemplo, se hizo una movilización en la puerta del Ministerio de Trabajo reclamando por la libertad y democracia sindicales y organizaciones sindicales que vienen planteando su personería para una mejor representación de los intereses y derechos de trabajadoras y trabajadores, y bueno, entre la burocracia estatal y la burocracia sindical que niega la libertad sindical y la democracia sindical, hacen un trabajo de pinzas para evitar que el movimiento social, sindical, obrero se organice en defensa de sus reivindicaciones. Bueno, hubo una importante movilización donde se planteó, vamos a seguir movilizados con regularidad a la puerta del Ministerio de Trabajo, sea ministro quien sea, para empujar una perspectiva de democracia y libertad sindical. Sí, que es imprescindible, que hace a las normas de derechos humanos y de autoorganización de los trabajadores, que es fundamental. Julio, te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación en el programa, si has aportado mucha claridad, y bueno, esto de la movilización como una herramienta fundamental de los sectores populares para exigir, para reclamar, para impulsar los cambios que realmente son necesarios, sobre todo en la economía, porque, bueno, se vienen tiempos muy difíciles, el ajuste me parece que está muy presente, ¿no?, para quienes trabajamos todos los días, el ajuste, la inflación, es realmente una complicación diaria y que pueda haber una exigencia desde la lucha para un rumbo económico distinto es fundamental. Así que te agradecemos infinitamente y será hasta la próxima. Gracias a ustedes y es un gusto compartir y colaborar con la Liga Argentina por los derechos del hombre. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.